En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz, la cruz de Cristo, un precio habrá todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño, al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere, así irá Dios el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes, para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir, que ayer la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Toma el vivir con Cristo. Termina el calvario en una tumba, vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz, toma la cruz, la cruz de Cristo Toma la cruz de Cristo